¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, vuelve a mí, decidimos pasar a bailar, de verdad he aprendido a bailar, regar. Por favor, llámame a la hora de comer, ya lo sabes, estoy aquí. Pregúntame qué quieras por mí. Te diré que estoy sentado, brillado en la barra del mar, deprimido y amargado, sin beber y sin beber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!